¡Feliz Día del Padre, papi! ¡Chocolate con virutos! ¿Todo el mundo listo? Sí. Yo quiero, yo quiero. Adiós, niños. Adiós, papi. ¿Quién es? Sí. Sentimos mucho molestarle, pero ¿sabe dónde viven los Gregory? Si queréis, podéis pasar y usar mi teléfono. Chicas, tengo la ropa, ya está bastante seca. ¡Sorpresa! No puedo hacer esto, estoy felizmente casado. Sí, ese que no será nuestro secretito. Relájate, ministro. Has sido un niño muy malo, Morgan. Mira lo que he encontrado. Es de mi hija, quítate eso. ¿Te gusta cómo me queda, baby? ¿Qué quieres? Quiero jugar al escondite. Treinta segundos. Si sales de la casa, dispara. ¡Ayuda! Esto es lo que tienes cuando rompes las reglas del juego. ¡No! ¡No! ¡Me mentisteis! ¡Yo intenté ayudaros! ¡Fui una buena persona! ¡Soy un buen padre! ¡Toc, toc! Evan, ¿cuántos padres de familia han sobrevivido a este juego? Ninguno. ¡Los, tres! ¡No!